La Biblioteca de la Universidad de Cantabria Os desea lo mejor para estas fiestas Que paséis junto a los vuestros una feliz Navidad Que el 2021 nos vuelva a juntar Aleje la pandemia de nuestras divisiones Nos permita recuperar el 100% del aforo Y ofreceros nuestros servicios y recursos a pleno rendimiento de nuevo Venga repleto de interesantes proyectos Y traiga vacunas para todos ¡Feliz la fiesta! ¡Hola! Que no podía conectarme con el vídeo, Jolín ¡Hola! ¿Pero os habéis ido todos? ¿Qué pasa? Que me hacéis el vacío porque me gusta el faro de ajo Bueno, pues yo no os guardo rencor Y por si queda alguien al otro lado ¡Feliz Navidad y feliz 2021! ¡Feliz Navidad y feliz! No parece con la Presley al lado del árbol ¡Ah, tengo que hacer un préstamo! ¡Jordo! Me he tirado las gafas y os veo así porque estoy cerca. De todos modos Silvia parece la única que trabaja, los demás estamos ahí con un fondo estupendo. A ver, que tengo aquí con un poco de celo la chuleta, no os creáis que... Seguro que me he colado. Marta se ha vidivizado. Es que además con lo poco que ha vuelto pues queda muy gracioso. Empieza tú de pie y te sientas y lo dices, es que si me pongo de pie se le hago la cabeza. Claro. Así que tenías quinta vez. Cerrado por grabación tenía que ver. Es que es una fricada total, me gusta.